Hablamos de aligerar los trámites y hacer los procesos más fáciles, esta historia también está solicitando eso, también requiere de eso. Y vamos a contarles la historia de la señora Nati Vite, ella es una profesora que se encuentra en este momento postrada en una cama. Su familia denuncia que esto es debido a una mala praxis, pero ella requiere de atenciones tan específicas, tan concretas y además atenciones que no se pueden postergar, que están desesperados porque algo pasa en E-Salud una vez más. E-Salud, E-Salud además es un sistema que se paga, que cada cierto tiempo esta vigencia de la atención caduca. Ellos no saben por qué. El tema es que cada vez que caduca esta atención, la señora se encuentra en el absoluto abandono y se tienen que postergar estas atenciones que no pueden esperar más. Esta es la nota y regresamos para seguir hablando del tema. No llores porque me pasas de llorar a mí. Tranquila, mamá, ya nosotros vamos a ver cómo vamos a hacer para que te puedan atender, ya mamá. No estés llorando porque si no después me vas a hacer llorar a mí también. El amor incondicional por una madre mueve montañas y es ahora cuando Nati Vitechapa necesita que sus hijos luchen por sus derechos. Esta profesora se encuentra postrada tras someterse a una operación donde presuntamente hubo una mala praxis. Ahora su actual condición de salud exige cuidados médicos especializados y continuos. Sin embargo, por alguna razón, su seguro médico de E-Salud se estaría desactivando cada cierto tiempo, lo que ocasiona que Nati Vitechapa quede sin asistencia médica por periodos, poniendo así su vida en riesgo. Ella tiene su seguro, ella le descuentan mensualmente su seguro, pero el seguro se activa y se desactiva. Cuando nosotros hemos ido a preguntar qué es lo que ha pasado, la verdad es que no nos da la explicación. Voy a terminar, ¿ya mami? Que en todo ese transcurso que le activamos, le desactivamos el seguro, presentamos todos los documentos que nos piden, mi mamá está sin atención. Por ejemplo, su última atención ha sido en junio. Según Natali, la hija de Nati, la burocracia del sistema se suma a la falta de estabilidad de atención en un solo establecimiento, donde se pueda hacer un seguimiento de su tratamiento con historia clínica. Hace poco le desactivaron el seguro, fuimos a la oficina que está en la Avenida La Marina de Salud, presentamos su boleta de pago, presentamos su croquis, su carnet con nadie, todos los documentos que nos pidieron. Y dijeron, ya, tiene que esperar el proceso administrativo. Ya, ¿y cuánto es el proceso administrativo? De 15 a 30 días. Una vez que lo activan, dice, ya, ahora tienes que activarle PADOMI, tienes que ir a la oficina de Arenales. Y dice, ya, ahora tiene que esperar, ¿cuánto es el proceso? De 15 a 30 días. Ahí van dos meses. Y dicen, ya, pero está en esta, en esta, supongamos, está en Negreiros. Pero aquí no tiene historia clínica, hay que volver a sacarle cita a todo. Ya, hay que sacarle con cardiología, con, o sea, como todos los exámenes nuevamente, como si recién fuera la, cuando la historia clínica de mi mamá está en el hospital Barto. Ahí en el hospital Barto le hayan hecho su tracheostomía, su gastrostomía, todos, todos, su... Ella lleva un control ahí. Otro punto delicado es que Nativite debe mantener su medicación para evitar distintas afecciones. Estas medicinas son brindadas por salud. El problema llega cuando no hay cobertura. Pero esos tres meses que ella está sin medicamentos, sin atención médica, si nosotros la estamos coberturando. Y como ella es un paciente neurológico, las pastillas son bien caras. Y, o sea, a veces podemos... ¿Cuánto cuestan esos pastillas? Pero que ella toma un paciente que cuesta siete soles, cada castilla, toma tres centímetros. Hay otro paciente que cuesta nueve soles y ella toma dos en día. Entonces ella toma bastantes medicamentos, o sea, este, neurológicos. Y los medicamentos toma para la depresión, para la convulsión, toma, este, para su... Qué desesperación realmente de cualquier familiar ver a tu madre, a tu padre, a alguien tan querido, postrado, con un problema neurológico, que es irreversible y no poder hacer nada porque el dinero te hace falta, ¿no? Y esa es, lamentablemente, es la desgracia en nuestro país, nuestro sistema de salud que está tan colapsado y que no atiende correctamente, sobre todo, a las personas más vulnerables. Horrible. Y aquí también, pues, el reclamo, a través de este caso de la señora Nati Vite, al PADOMI. ¿Qué está pasando con el PADOMI? Yo siempre bromeo, mi chica PADOMI, etcétera, pero el PADOMI es un servicio integral que merece el asegurado y que está haciendo agua hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo que recibimos denuncias de personas que dicen, oye, el PADOMI ya no me visita, el PADOMI ya no me manda los medicamentos. ¿No? Conozco casos muy cercanos de personas que de pronto han llamado al PADOMI y dicen, no está en el sistema, no hay servicios, no hay medicamentos por entregar. Entonces, este servicio que era de verdad una ayuda para personas que no pueden ir al hospital por su condición, ¿no? Es un programa de atención domiciliaria, tampoco lo tiene la señora Nati Vite, que es una persona que encima ha enfrentado un proceso judicial abusivo, que no ha rezanado en nada lo que le pasó porque ella sufrió una diligencia médica demostrada. Bueno, aquí en nuestro país literal la burocracia mata, mata, porque si es que esto continúa así, los cuidados y el amor que le puede dar la familia no va a poder con la atención que requiere precisamente la señora Nati Vite. Un abrazo muy fuerte a los familiares, gracias. A Natali Durán, a su hija. Así es, por confiar en Arriba, mi gente, por escribirnos esta historia al 976-80111, porque usted sabe que su problema es nuestro problema.